El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, nos da muchísimo gusto estar en Sinaloa Aquí en su capital, en Culiacán El día de hoy el presidente inició su conferencia desde Sinaloa y lamentablemente confirmó que hay delitos que van a la alza en este estado de la república En especial los delitos de alto impacto en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome son los que ahora se ven afectados con el alza de estos delitos Para contrarrestar esta alza se enviarán 12.000 elementos operativos para garantizar la seguridad en Sinaloa Se informó del convenio entre el gobierno federal y el estado de Sinaloa para federalizar los servicios de salud pública con el modelo IMSS-Bienestar lo que permitirá brindar a la población atención médica de calidad y medicamentos gratuitos Respecto a la cumbre de las Américas el presidente menciona que esperará que se anuncien los invitados a la cumbre para definir su asistencia Espera que el gobierno estadounidense, que es el anfitrión de este evento confirme su decisión final Con esto no se busca la confrontación con el gobierno de Joe Biden que destaca ha sido respetuoso de la soberanía, libertad e independencia de México El principal objetivo es crear una América unida e impulsar los temas de cooperación e integración entre las naciones de nuestro continente Otra información importante es que Sinaloa ha sido declarada zona de desastre en seis de sus municipios por la onda de calor que se vive en el norte del país motivo por el cual se asignarán recursos con el fin de atender a la población Es una información que ya hemos dado En el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida ¿Qué pasó con esas personas que estuvieron a cargo? ¿Fueron promovidas? ¿Fueron suspendidas? ¿Qué fue lo que pasó? En una semana o en 15 días informamos bien, si te parece Para no hacerlo así, atropelladamente Ya estás informado No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos ¡Nos vemos en el那麼 bueno! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! CC por Antarctica Films Argentina